Ok, hola como están calcitas, soy Edna Fajardo, gracias por estar aquí y les traigo un nuevo unboxing Y ahora vamos a abrir el juego Killzone Shadow Fall para la Playstation 4 Aquí como pueden ver tengo el Killzone Trilogy, donde viene este Killzone 1, algunos DLC Killzone 1 junto con el 2 en un CD y el Killzone 3 en un CD Y también tengo aquí el Killzone para la PS Vita Aquí cuando hice el abriendo solamente vino esto nomás, no vino ni manual ni nada Estos son los Killzone que tengo yo, ahora vamos a abrir el Killzone Shadow Fall para la Playstation 4 Ya me estoy muriendo por jugarlo A ver Aquí está Vamos a sacar la cuchillita que viejita pero funciona aún, corta aún, aún A ver Causitas de que se me gusta para más unboxings Despacio Ahí está, ya lo sentí Ok Oh Como que A ver Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ya Ahí está Espero no haber roto nada No, no, no traje nada A ver Yo soy este fanático de Killzone y a mí me gusta la saga de Killzone A mucha gente no le gusta pero a mí sí Es uno de mis juegos favoritos para la Playstation Ok, vamos a ver si esto huele rico Ah, huele rico coño Huele, huele un juego, como un juego nuevo pues Ah, ya, ya Ok, uh, mira lo que me vino aquí Vino el juego Ok, voy a enseñarle ya cuando lo abran Cuando lo abran, mira lo que viene Uh, el juego Y siete días para Siete días para Playstation Plus, man Yeah Siete días para Playstation Plus Siete días el código está atrás Pues obvio que no lo puedo enseñar Y bueno, pues no Aquí hay algo en la imagen atrás Vamos a sacarlo El mando Y algunos, este Y cómo se juega El control El botón para Para este correr O O este saltar Y todo eso, ¿no? Y bueno Para la vuelta está el El cover, ¿no? El dibujo de Killzone Shalom Fall Y todo lo demás, ¿no? Vamos a Déjame ponerlo para atrás otra vez Este juego Yo lo Yo lo compré Este Yo lo compré Como un Este Bundle Como así se hizo, ¿no? Con la Con la Playstation 4 Este juego Este me Este vino Con la Playstation 4 Pero yo no Yo no lo compré aparte Así que causitas Ahí está Vamos a abrir esto Ahí está Nuevecito Nuevecito No voy a Este Este no voy a ponchar Tanto porque si no Se me va a salir la cara Se me va a salir la cara Y este Bueno, vean Que hizo El que hizo Digo este Playstation Plus Siete días Y el juego de Killzone Shalom Fall Ok, déjame ver algo La gente está preguntando Si los juegos de Playstation 4 Es igual que Que la Playstation 3 A ver Está el mismo El mismo Este Tamaño, ¿no? Pero La Playstation 3 Es un poquito más grande Como pueden ver ahí Un poquito más grande Pero es la misma vaina A ver Vamos a ver por aquí A ver A ver así Aquí Aquí está Aquí está igual Ya Aquí está Está la misma vaina Aquí es igualito Solo que un poquito Nomás le gana A la Playstation 4 Aquí Pero aquí Este es un poquito más Más grande El juego de la Playstation 3 En esta parte Está como pueden ver ahí Es un poquito más grande Pero él es igual Solamente que este es azul Y Y los juegos de Playstation 3 Son este Este Son este Transparentes, ¿no? Y los juegos Y los juegos De Playstation 4 Eh, no Son iguales A los juegos de Pies Vita Azules, ¿no? Así que Causita, ya saben El juego Te tiene que venir Digo Ah, que tonto El El Killzone Shadow 4 Te tiene que venir El juego Y El Playstation Plus ¿No? Siete días para Playstation Plus No viene ni un manual No viene ni un manual Aquí Que raro, ¿no? No viene ni un Ningún manual Pensé que iba a traer Iba a traer un manual O algo Pero no trajo nada, ¿no? Así que Causita, ya lo saben Me despido Parquen su me gusta Favorito Compartan Comenten Sígueme en el Facebook Twitter Hagan clic en el unboxing anterior En el unboxing aleatorio Y nos vemos Hasta mañana Cuídense, chayón Bye ¡Gracias!